Yo que juraba que la puerta cerraría Si alguien llegaba tocándola mi vida Perdo la cabeza cuando tú estás a mi lado Y admito lo niego cuando me lo han preguntado Yo que juraba que era pérdida de tiempo Y que eso del final feliz solo era encuentro Y llegaste tú, iluminaste por completo Tu vacío, oscuridad que había aquí adentro Yo que juraba que no era nada Todas esas noches sin dormir que solo en ti pensaba Y hoy quiero que tú sepas que me haces muy feliz Disfruto de estar contigo y junto a sonreír Estoy loco por tenerte Que anhelos ya para siempre Tú me haces revivir Y hoy quiero que tú sepas que me muero de amor Tus besos y caricias borraron el dolor Y sin sonar imprudente Pensamientos indecentes Hoy vuelan mi cabeza cuando tú me besas Siempre corazón Yo que juraba chiquitita Y junto a sonreír Y junto a sonreír Estoy loco por tenerte Te sientes Vuelan mi cabeza cuando tú me besas Siempre corazón Siempre corazón Siempre corazón Gracias por ver el video.